Hola, mi nombre es Milena Osorio, soy comunicadora, especialista en gerencia de proyectos y hace ya tres años emprendí, tengo una agencia de comunicaciones y hoy tengo una pregunta para soluciones en tu mundo. ¿Qué son los sistemas integrados de gestión, en qué consisten y cuáles son las normas y legislatura vigentes que hablan al respecto? ¿Qué son los sistemas integrados de gestión? Y yo los invito para que entendamos un poco más sobre la inquietud que trae nuestra emprendedora, veamos un poco más de su emprendimiento. Emeo Comunicaciones es una agencia de comunicaciones que tiene como propósito principal hacer match entre la comunicación y el marketing, comunicar, enamorar y vender todos los productos y servicios de nuestros clientes, hacer un posicionamiento de marca súper guau y adicional a ello crear unas estrategias y tácticas que permitan a todos nuestros clientes llevar su marca a otro nivel. Prestamos servicios de gestión de marca a través de los canales digitales, creando estrategias muy impactantes, sobre todo para canalizar todos esos esfuerzos de rentabilidad y lograr que las marcas realmente se posicionen en el mercado. También ofrecemos producción audiovisual, producción fotográfica, manejo de eventos, gestión de prensa, relaciones públicas, diseño de páginas web. Y bueno, somos un aleado estratégico en todo el componente de comunicaciones de las pymes. Magia, deporte, cultura, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única, un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades, el turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Toda la información en www.antioquia.gov.co Unidos, Gobernación de Antioquia Soluciones en comunicaciones y en marketing, Milena, qué maravilla. Algo que necesitamos los emprendedores de todo el mundo. Aprovecho para agradecer a Frisbee, Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona States. También asisté crédito a la Gobernación de Antioquia, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa, porque gracias a estas empresas es que podemos tener este espacio fabuloso para los emprendedores de nuestra comunidad. Muy bien, y llegó el aporte. Resulta que hace algunos años, dos años, hicimos una entrevista también a Luisa Fernanda, la empresaria y la experta del día de hoy, que nos va a contar qué es gestión del riesgo. Y les voy a dejar en la caja de comentarios un enlace donde van a encontrar una entrevista muy profunda sobre los sistemas de gestión que podrá ampliar esta información que están teniendo el día de hoy. Muy bien, y como este es el momento de las soluciones, le damos el paso a la experta del día de hoy. Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luisa Rodríguez, soy asesora de seguridad y salud en trabajo de la empresa Psicoteín, gestión humana integral, y el día de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta de Milena Osorio sobre qué son los sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿qué te puedo contar, Milena? Los sistemas integrados de gestión son sistemas que apoyan a la organización. No son un sistema nuevo, no van a crear una nueva organización, no van a cambiar a la organización como tal. Lo que buscan es apoyar esa misión inicial que tenía la organización. Esa, digamos, visión que se crea al momento de emprender, de conformar una organización, eso lo apoya los sistemas integrados de gestión. ¿Lo apoyamos por medio de qué? De estandarización, ¿cierto? Que esa estandarización lo que va a buscar es fortalecer las actividades de la empresa y disminuir lo que son tiempos muertos, reprocesos, costos ocultos por accidentes de trabajo, por incidentes, por sobrecostos en operaciones, y apoyar a la sostenibilidad de las empresas. ¿La sostenibilidad por medio de qué? De la conservación del medio ambiente. Entonces, sistemas de gestión o sistemas integrados de gestión lo que buscan es unirse entre sí, unirse entre ellos para poder llegar a las organizaciones y fortalecer toda esa plataforma estratégica, todos los procesos misionales para que entre sí puedan generar un muy buen trabajo que al final genere un excelente producto. Eso es lo que busca un sistema integrado de gestión. ¿Qué sistemas integrados de gestión se manejan normalmente? Lo que son seguridad en el trabajo, ambiental y calidad. Estos tres sistemas de gestión lo que buscan es unirse bajo el anexo de la norma ISO, que es una norma internacional, y llega a las empresas bajo un estándar de alta calidad y una estructura de alto nivel que entre ellas se comunican para lograr que las empresas puedan optimizar sus tiempos y disminuir recursos. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo ítems. Los sistemas de gestión tienen ítems que son muy similares, que comparten muchas bondades. Entonces, lo que hacen las normas ISO es unirlas y decirte, bueno, no me hagas una auditoría por sistema de gestión. Realiza una auditoría para todos los sistemas de gestión. No crees tres políticas diferentes. Crea una sola política que cumpla con esos tres enfoques. No crees tres objetivos diferentes. Crea un solo objetivo que contenga esos tres enfoques. Entonces, eso es lo que nos dice esa estructura de alto nivel, de que vamos a optimizar recursos y disminuir tiempos, porque vamos a poder entre sí optimizarlos por medio de qué? De la unión de los sistemas, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación generalmente? Iniciar con un sistema de calidad. ¿Por qué? Porque el sistema de calidad va muy de la mano de los procesos muy misionales de la empresa. Y lo que va a buscar primero que todo es estandarizar la empresa y decir que el proceso, desde dónde inicia hasta dónde finaliza, cómo se va a realizar. Después de esto, podemos unirlo al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es un sistema que busca, ¿qué? Prevención de lesiones y enfermedades en nuestros colaboradores y el cumplimiento de diferentes políticas. Logrando así que los colaboradores realicen un trabajo seguro, productivo y en menor tiempo, debido a que a la eficacia y a la eficiencia de nuestros estándares. Y ya finalizando, podemos integrar el sistema de gestión ambiental, que lo que va a buscar es darle un plus a la organización, de decir que es amigable con el medio ambiente, que conserva sus recursos, de que está siendo sostenible, de que no va a afectar el medio ambiente en el que estamos, de que no va a contribuir a un daño general que estamos teniendo en el medio ambiente, sino que por él continuaremos a contribuir a la disminución de los impactos negativos al medio ambiente. Entonces, eso es lo que buscan los sistemas integrados de gestión, darle a las empresas un gran apoyo para que puedan cumplir todos sus objetivos iniciales. ¿Y qué normas nos rigen en este tema? Las normas que nos pueden guiar para hacer el diseño del sistema de gestión son las normas ISO, son normas internacionales que también nos van a permitir hablar en el mismo nivel o en el mismo idioma, que hablan organizaciones internacionales, organizaciones muy grandes, independientemente del tamaño de nuestra empresa en este momento. Vamos a estar hablando lo mismo, vamos a estar hablando de la misma política, de los mismos objetivos, de los mismos estándares, de las mismas matrices, vamos a estar como que en ese mismo idioma, por así decirlo. ¿Cuáles NTS nos aplican o cuáles ISO nos aplican? Nos aplica la ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para ambiental y ISO 45001 para seguridad en el trabajo. En cuestiones normativas en Colombia, tenemos el Decreto 1072 del 2015 para todo lo que es seguridad en el trabajo, recordando que los sistemas de gestión de seguridad y seguridad en el trabajo son reglamentarios y obligatorios para todas las empresas, independiente de su número de colaboradores y nivel de riesgo. Todas tenemos que tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que para eso también tenemos la Resolución 0312 del 2019, que nos habla de unos estándares mínimos según colaboradores y nivel de riesgo. Para la gestión ambiental, tenemos el Decreto 1076 del 2015, que es un decreto donde nos habla de cómo las empresas deben cumplir ciertos parámetros ambientales, de cómo establecer ciertos requisitos, ciertas licitaciones cuando tenemos afectación al medio ambiente. Entonces también nos puede apoyar mucho en toda la parte de gestión ambiental. Y para la área de calidad, no tenemos una norma en específico, sino que nos tenemos que regir según la actividad económica de la empresa. Según la actividad económica de la empresa, se establece qué requisitos de calidad vamos a establecer y teniendo en cuenta que al inicio de esos sistemas vamos a establecer una matriz DOFA y hallamos identificar esas amenazas o esas debilidades que pueden ser ligadas también a unos cambios normativos que nos pueden intervenir en las empresas. Entonces esas serían como tal las normas que nos van a estar rigiendo en sistemas integrados de gestión. Muchas gracias. Y es que no hay que temerle hacer una revisión de los sistemas de gestión del riesgo. Esto no cambia la filosofía con la que creamos nuestro emprendimiento. Así que hagámoslo. Esto es un punto muy importante para el crecimiento de nuestros emprendimientos. Luisa Fernanda, nos encanta tenerte en los espacios de negocios en tu mundo, ahora en Soluciones en tu Mundo. Aprovecho entonces para recordarles que este programa se emite los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo y también por el Facebook. Así que conéctense, déjenos sus comentarios, también esos retos que ustedes quieren que nosotros resolvamos acá. Contáctense con nosotros en nuestras redes sociales que estamos dispuestos a encontrar a ese profesional, a ese experto que les ayudará a solucionar todas sus inquietudes. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Soluciones en tu Mundo.